Todas las salidas de emergencia se encuentran indicadas con la señal roja EXIT. El camino de luces a lo largo del pasillo les guiará en casos de emergencia hacia la salida más cercana. Las salidas de emergencia se encuentran localizadas a ambos lados del avión, en la parte delantera, sobre las alas y en la parte trasera de la cabina. Todas ellas se encuentran indicadas en la tarjeta de seguridad. La salida más cercana puede que esté detrás suya. En caso de evacuación, deberá dejar a bordo del avión todas sus pertenencias. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla y ajuste lo tirando del final del mismo. Para desabrocharlo, levante la tarjeta de la hebilla. En el caso de una pérdida de peso en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente del panel encima de sus cabezas. Permanezca sentado y tire firmemente de la mascarilla para iniciar el flujo de oxígeno. Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca, ajuste la tirando de la goma elástica y respire con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla, el oxígeno está fluyendo. Póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas, tipo de avión. Es esencial que sigan las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Recordamos que no está permitido fumar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas. Por favor, asegúrense que sus cinturones están abrochados, sus mesas plegadas, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Por su seguridad, les recomendamos que dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo.